Nuevamente, llegando a cada uno de sus hogares, con mi saludo, mi oración y mi bendición. Muy amados todos en el Señor. En este tiempo, aunque estemos juntos en la casa, aunque tengamos personas alrededor nuestro, podemos sentirnos solos, porque la angustia, la tristeza, la melancolía de lo que se tenía y ahora no se tiene, nos hace sentir como en un estado de impotencia, de dificultad y de soledad y hasta de aislamiento. Ante esta situación, no estamos solos. En primer lugar, estamos en la presencia de Dios. Esta situación difícil de tormenta la estamos viviendo todos. La diferencia entre un creyente y alguien que no cree, es que quien no cree, vive esto como la peor tragedia que nos ha pasado, como el desastre total que nos lleva al abismo. El cristiano, con la oración y la presencia de Dios, vive este momento porque es para todos. Orar hace que vivamos esta situación de tormenta de manera distinta. Y la vivimos desde la gracia, desde la presencia de Dios, siempre prendidos de Él. Él nos da la mano cuando nosotros le decimos, Señor, sálvame. Estoy angustiado. Tengo mi vida en conflicto. Hay división familiar. Señor, ayúdame. Y si nos abrimos a la gracia de Dios y a su ayuda, Él nos da la mano. Él está ahí siempre con nosotros. Entonces, tengamos presente que no estamos solos. Tenemos la presencia de Dios y su gracia. Tenemos la protección y amparo de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José y de todos los santos. Basta abrir el corazón a la gracia y a través de la oración podemos entrar en relación con Él. También el rezo del Santo Rosario como homenaje a la Virgen es un momento especial de gracia en familia que permite que estemos bajo la protección y amparo de la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.